Hey No limitations Yeah, I leveled up my Let's go, I go, go Bueno chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo video de SnapRunner Chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo nuestra primera carga Que de hecho ya la marqué por aquí Y hay que ir a dejar un remolque con cortinas Quien sabe donde No chicos, hay que ir a dejarlo aquí a una granja Que por suerte intenté meterme por ahí chicos La primera vez que estoy grabando Intenté meterme por ahí Pero hay demasiado barro y demasiado lodo De hecho el camino es el extremo Pero el camión que tengo Que el camión que compré O sea, mejor que mi primer camión No tengo las ruedas adecuadas como para meterme por lodo Así que vamos a estar pasando por acá Y de paso vamos a conocer nueva ruta Y bueno, quizás llegamos rapidito por acá Y obviamente este video sea corto O quizás sea muy difícil Así que chicos, vamos a empezar con el video Vamos a ir a buscar el remolque que está ahí Sacamos el freno de mano Y nos vamos Vamos a buscar ese remolque Vamos a buscarlo Creo que es un remolque con cortinas Como decía ahí No sé qué tipo de remolque Ah, el que está allá El que está allá No es que le digo No sé por qué remolque Por qué Me están cambiando los remolques Bien, ya estamos aquí Vamos a engancharlos para poder llevarlo Frenda pues oye Listo Como era la cosa Mariposa ¿Por qué no se engancha? A ver, creo que estoy muy adelante O sea, muy atrás Por ahí Listo Listo Ahora sí chicos Fuimos 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 Con este remolque De cortina Vamos a ir a dejárselo A unas personas Que viven en la granja Uy Casi me llevo Y lo que esto es Bueno, ahí mi remolque No viene nadie por allá Giramos aquí entonces Vamos, vamos Despacio Verdad que llevo un remolque Y no sé cómo se irá a comportar Este camión Bueno, aún nos vamos a ir despacio Yo creo que nos vamos a ir despacio Miren, eso es lo que les decía chicos Este camión El primer camión obviamente Porque de hecho ya les mostré Que tengo una camioneta también Pero Ya compré este camión Y la verdad Miren Todavía no puedo comprar las ruedas Todo terreno Porque soy nivel muy bajo Pero poco a poco Vamos a ir comprando ahí Hay neumáticos para la nieve también De hecho ahora estamos En la ciudad de Estados Unidos Michigan creo que estamos Y Uy 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 Ah no Si por un lado era difícil Por el otro es más difícil A ver, a ver, a ver A ver Fremete ahí un poco Yo sabía Yo sabía Quise elegir lo Lo más corto Y miren lo que me tocó Bueno Vamos a ver si podemos pasar Y descubrir todo esto Voy a marcar la ruta Para que No nos vayamos a perder De hecho ahí está la granja ya De hecho está muy cerca la granja Pero Vamos con todo A ver Yo creo Yo creo Que nos podemos ir Por aquí Frenale wey Frenale wey A ver a ver No, aquí hay barro Vamos con todo Vamos con todo Vamos niña Vamos, vamos, vamos No te me quedes No te me quedes No te me quedes ¿Cuál es el barraco problema Con que te quedes? Vamos, vamos, vamos Vamos, no Parece que nos quedamos Atrapados en el Pinche barro Pero vamos Vamos a No, no, no No quiero eso Vamos Hoy no hay donde Atraparnos A ese arbolito Y ese arbolito Nos va a tirar Que chiste Ese arbolito Hizo su trabajo Ese arbolito Hizo su trabajo Gente Bueno Lo bueno Que ahí tenemos Un poste Y en ese poste Igual nos podemos Enganchar en caso de Vamos, vamos, vamos Este si estaba Este camino Si está un poco fácil Porque el otro El que le mostré Por los árboles No, era una locura Chicos Era una locura Me quedé atrapado No podía salir En los árboles No Una total locura Chicos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Ven? De hecho este Cuando compré Este camión Decía Para trabajos Pesados Y obviamente Estoy haciendo Un trabajo pesado Y el muy Cabrón Se queda A ver Donde nos podemos Enganchar Ahora No, no, no Yo creo que esa parte No, yo creo que esta Lo podemos enganchar ahí Claro Vamos a salir De la Vamos a rodear Todo esto Vamos, vamos, vamos Y no Y después falta Que salga el remolque Todavía No, 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 no No hay donde más Engancharse Se me enreda la lengua Chicos Con esta emoción De hecho Me gustan juegos así Me gustan harto La verdad Y obviamente igual Hay hartos juegos De hecho De este estilo Más o menos Pero aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Con la niña A ver Déjenme en los comentarios Si desean que Le ponga un nombre A este camión O solamente Le ponemos Camión azul Nomás Yo le voy a poner La niña Vamos, vamos Que la niña Si puede Si puede Si puede No, no te vas a enganchar Mejor me corro Para acá No nos vayamos a quedar Enganchados Por ahí O sea Atascados En el barro A ver A ver Si yo creo Que vamos Por acá Si el video Es muy corto Chicos Este No No me voy a quedar Atrapado por aquí No tengo donde Vamos, vamos Lo que pasa es que Estos neumáticos Son para Para pista Decía No, a lo mejor Me voy por acá Me voy por acá Mejor en caso De que nos quedemos Atrapados Con este remolque De hecho ya me ha pasado En otro juego Que voy llegando Incluso en el Aerotrap Simulator 2 Y Llegamos Llegamos No sé como Es aquí, ¿no? Uy Buenísimo Contrato Completado Dice chicos Y nos dieron Solamente 1050 Y 130 Estrellitas Pero sirve de harto Sirve de algo Entonces ¿A dónde más Tenemos que ir? Bueno Pues Bueno, no lo sé chicos Bueno chicos Esa ha sido nuestra Primera entrega Espero les haya gustado El videíto Recuerden dejarme Su like Si les gustó Este video Y bueno Nos vemos En otro próximo video Bye Bye